Hola, mi nombre es Carmelo Rosado Jr. Soy guitarrista, requintista y cantante. En el 1952, mi padre salió de Puerto Rico con mi madre. Él me cuenta que en el avión, cuando miraba por la ventanita, a medida que veía que se alejaba de esa bella y encantadora isla, sintió una fuerte inspiración para componer una linda melodía. La canción se titula Brisas del Palmar, y después de 50 años, la dedicamos a esa linda isla de Puerto Rico. En este mismo momento, mi padre está haciéndole un arreglo especial. ¿Por qué no vamos a su casa y lo visitamos? Acompáñenme, por favor. Acompáñenme, por favor. Hola, papi, ¿cómo estás? Oh, muy bien, ¿y tú cómo estás? Vení a visitarte un ratito. ¿Qué estás haciendo? Oh, bienvenido a mi casa. Estoy tratando de hacer un ajuste de la canción Brisas del Palmar. ¿Te recuerdas la canción de Brisas del Palmar? Oh, sí, oh, sí. Y quisiera que tú me ayudaras a hacer un arreglo musical para volverla a grabar de nuevo. Ok, perfecto, perfecto. ¿Por qué no la termina y luego la revisamos? Con todo gusto. ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de terminar el arreglo. ¿Qué te pareció el arreglo que le hicimos, papi? El arreglo estaba perfecto, dedicado a nuestra isla querida de Puerto Rico, la isla del Encanto. ¡Qué bien! Me ha recibido. Me alegro que te gustó mucho. Ok. ¡Carmelo! ¡Coki! ¡Ya están los sorullos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!